Estamos hablando con el colegiado, no sé qué explicaciones te ha dado. Bueno, él dice que ha visto que no es penalti y no hay mucho más que decir. Si le llaman, imagino que es porque hay cuatro o cinco personas, no sé cuántos hay en el bar, que ven que puede haber penalti y él decide que no. No hablo mucho de los árbitros, es la primera vez que me pasa, pero que digan que no a una acción que le llaman desde arriba. Pero bueno, es lo que ha decidido él y ha tenido personalidad. Muy buenas, Luis. En la primera de todas de Sebas Moyano, el pisotón en una imagen se ve que es dentro, acaba señalando que es fuera. En la segunda vemos que a Ponyano le pega una patada en el pie y por eso no puede continuar, no toca a Balón Barán. ¿No te sorprende que en ninguna de las dos haya acabado siendo pitada? Yo no me quiero calentar porque no es mi estilo, ni quiero hacerlo, ni lo haré nunca. En algún momento de mi vida sí lo he hecho y no me ha gustado cómo se ha tomado todo eso, hablar de los árbitros me refiero. Entonces no voy a hablar, no voy a hablar. La gente lo ha visto por la tele, el que quiera decidir que es penalti. En el bar han visto que había algo, por eso lo han llamado y es la primera vez que yo veo que se rectifica o se mantiene la decisión tomada. Tiene personalidad el tío, me alegro. Tiene personalidad el tío, me alegro. Tiene personalidad el tío, me alegro. Lo ha visto que mejor, mi amor pro, mi amor.